Por llegar antes de tiempo quería darte una sorpresa Y te cuento que fui yo la sorprendida Con dos copas en la mesa, un olor a mujer falsa Sus tacones y en mi cama muy dormida Y aunque sufrí, preferí partir sin decirte nada Me vestí de bandida como esa tu amiga que hoy use mi almohada Sin tanto dudar me traía que bonito que no resistía Y hoy quisiera decirte que estoy arrepentida Pero a mi me gustó, me gustó, me gustó todo lo que me hizo Me mordió y me tiró, me jaló por el pelo y hizo lo que quiso Ni siquiera llegamos a su habitación, todo fue en la escalera Y ya no me importa si sigues con ella porque te he pagado Con la misma moneda Ay, amante Ahora, la que goza soy yo Amanece sonriente, me dices llegaré tarde porque tienes una junta importante Te preparo el desayuno y poniéndole un laxante Te despido pa' que vayas con tu amante Te veo tan feliz sin imaginarte que está sucediendo Mi abuela lo dijo, te hice los cuatro y ahora lo entiendo Sin tanto dudar me traía que bonito que no resistía Y hoy quisiera decirte que estoy arrepentida Pero a mi me gustó, me gustó, me gustó todo lo que me hizo Me mordió y me tiró, me jaló por el pelo y hizo lo que quiso Ni siquiera llegamos a su habitación, todo fue en la escalera Y ya no me importa si sigues con ella porque te he pagado Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Frenzy Yo sé que no podrás arrancar De tu pecho ni de tu pensamiento Los recuerdos que de mí te llevas Por más que quieras borrar de tu mente Estos labios que tanto te amaron Por cobarde no me das la cara Tal vez piensas que ya te olvidaron Estos ojos que tanto te adoraron Que de tus desprecios ya se cansaron Cuántas noches que pasamos juntos Cuántas cosas bonitas contigo Y aunque sé que no me olvidarás Solo quiero que seas mi amigo A Dios le pido que te vaya bien Y cuando estés triste Él sea tu abrigo Sé que en las noches Soy tu tormento Y me llamas y apagas el celular ¿Por qué lo haces si eres tan duro conmigo? Es tu egoísmo Es tu egoísmo que no te deja ni hablar Pero yo también sabré darme mi lugar Soy una dama y no te voy a rogar Cuántas noches que pasamos juntos Cuántas cosas bonitas contigo Y aunque sé que no me olvidarás Solo quiero que seas mi amigo A Dios le pido que te vaya bien Y cuando estés triste Él sea tu abrigo Por ahí me dijeron Que me andas buscando Y yo no sé qué hacer Pa' que no sigas molestando Si ya no somos nada No sé pa' qué me buscas Y si es que estás pelado Vaya y pídale a la suya Por ahí me dijeron Que estabas llorando Que te trataban mal Y yo ya me estaba alegrando Y no es que yo sea mala No, ni te desee el mal No, no Pero lo que me hiciste Lo tenías que pagar Ahora si me buscas Oiga, mira Se te acabó el dinero Ay, qué pesar Lo que eras independiente Y que a mí me mantenía Que la plata te sobraba Y al que todos ofendías Ahora si me buscas Oiga, mira Se te casó la traga Ay, qué pesar Te dejó la noviecita Ay, tan linda que tenías Por la que me cambiaste Y te largaste aquel día Ahora si me buscas Cuando ya me ves perdida Ay, que ahora si me perdiste Corazón Por ahí me dijeron Que te han visto chillando Que te trataban mal Y yo ya me iba alegrando Y no es que yo sea mala No, ni te desee el mal No, no Pero lo que me hiciste Lo tenías que pagar Ahora si me buscas Oiga, mira Se te acabó el dinero Ay, qué pesar Lo que eras independiente Y que a mí me mantenía Que la plata te sobraba Y al que todos ofendías Ahora si me buscas Oiga, mira Se te casó la traga Ay, qué pesar Te dejó la noviecita Ay, tan linda que tenías Por la que me cambiaste Y te largaste aquel día Ahora si me buscas Cuando ya me ves perdida Música ¿Cuántas esquinas En tu vida marcaste En cuántos brazos Ajenos te dormiste Muy feliz Con ella te sentías En las noches Cuando aquí no dormías Música Cuántas noches Llena de ternura Quise tenerte Sin importarme nada Las mismas noches En que tú me rechazabas Era más importante En la que tú pensabas Pasó el tiempo Muchas cosas pasaron Y de ti me alejé Triste y amargada Porque siempre Me montabas Los cachos Y ya estaba cansada De la vida Que me dabas Ingrato Vete lejos Justo ahora Que te sientes vencido Ante mi llegas Humilde y suplicante Diciendo que nunca Dejaste de quererme Dejaste de quererme Pero lo siento Ya es demasiado tarde Pasó el tiempo Muchas cosas pasaron Y de ti me alejé Triste y amargada Porque siempre Me montabas Los cachos Y ya estaba cansada De la vida Que me dabas Porque siempre Me montabas Los cachos Y ya estaba cansada De la vida Que me dabas Lo mejor que te puedo desear Es que te vaya a amar Y lo peor que tú puedes hacer Es querer regresar Lo mejor de tu vida Fui yo No lo puedes negar Y lo peor de mi vida Eres tú Hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Pero te olvidarás Quien fui Eso lo puedo curar Inolvidable Así me dicen Mis ex amores Afortunada Y sin que te ofendas Tengo cariños Y así son mejores Inolvidable Así me dicen Y no son flores Correspondida Y aunque te duela Estoy viviendo Muchos corazones Sentimiento Paola Jara Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y no te olvidarás Quien fui Eso lo puedo curar Inolvidable Inolvidable Así me dicen Mis ex amores Afortunada Y sin que te ofendas Tengo cariños Y así son mejores Inolvidable Así me dicen Y no son flores Correspondida Y aunque te duela Estoy viviendo Muchos corazones Lo mejor que te puedo desear Es que te vaya a amar Y lo peor que tú puedes hacer Es querer regresar No son flores Y así son los Lo mejor que te vas a ayudar Y así son los Y así son los